Unos minutos de reflexión con Audrey Choban. Hoy, la bendición de tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Es sentirnos sin salida, sin rumbo, sin tener hacia dónde ir. O hacerse sentir con todo que hemos fracasado. Es darnos por vencidos, autoconmiserarnos, dejar de plano de luchar o siquiera de intentarlo. Todas estas sensaciones aparecen cuando la situación ya ha llegado a ser tan nefasta y mala que nos hemos cansado. Ha llegado a ser un estado en el que decimos, ya, no puede ser peor. Este estado se conoce como tocar fondo. Cuando decimos, ya estuvo, no puedo más, ya no más Dios, por favor, ya no más. Ha sido suficiente. Todo, 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 todos lo hemos pasado. Y prácticamente sentimos y creemos haber agotado toda posibilidad de recurso. Pero, ¿sabes qué? Esto es una bendición. Porque no hay otra vía más que hacia arriba. Más que la solución. Te voy a recomendar uno de mis CDs. El Guerrero Cósmico. Este CD representa al renacer. Al romper con las cadenas de un ser que ha vivido como un mártir. Con gran lástima y dolor por sí mismo. Que ha hecho grandes sacrificios por otros. Y que ha recibido nada o muy poco a cambio. Si este ser ha sido tú o eres tú ahora. Es tiempo de vestirte de guerrero cósmico. Levantarte con una nueva fuerza y visión. Y seguir adelante con tu vida. Has pasado por mucho. No lo dudo. Pero ahí te vas a quedar. No. No y no y no. Porque ya hemos encontrado. Y hemos encontrado tú a tu ser. Y yo a mi ser. Así es que te recomiendo mi CD. El Guerrero Cósmico. Porque tú ya estás listo. Para un nuevo comienzo. Para tomar una nueva y mejor dirección en tu vida. Porque el pasado. Sus preocupaciones y ansiedades. No van a detenernos más. No. Así es que permíteme guiarte. A través de este CD. A tomar mejores y efectivas decisiones. A transformar de una buena vez. Tu vida. Activo. Gracias y bendiciones. Recuerda. El CD de la solución. Hoy. El Guerrero Cósmico de Transición Evolutiva. Gracias.